Conectivo, denso, no modelado, ¿ya? Esa es una muestra de control, publicada. Si bien sabemos cuál es la diferencia entre laxo y denso, ¿cuál es la diferencia entre modelado y no modelado? ¿Hacia dónde se dirigen las fibras? La orientación. La orientación de las fibras. Contame, contame el meso, ¿por qué hacia dónde se dirigen las fibras? En el modelado, las fibras son tan orientadas, ordenadamente por así decirlo, en cambio en el no modelado están dispersas. Bueno, como su nombre lo dice, el tejido no modelado, la célula no presenta ninguna disposición en particular. Se encuentran desordenadas. A diferencia del colectivo denso modelado. Bueno, ahí, ¿no es cierto?, tienen un aumento un poco mayor. En este tejido igual se aprecen las fibras colágenas y parte de las fibras atlásticas. La cantidad de fibras va a depender, por cierto, lógicamente del tejido en el cual nos encontremos. Y la función que es un plazo es tejido igual en el pie. La cantidad de fibras atlásticas es la cantidad de fibras atlásticas. Bueno, si tienen buena imaginación van a verlo. Gracias.